Tuvimos actos de enorme masividad el 9 de julio y el 25 de marzo. Actos absolutamente atípicos, que en otra época ni se nos hubiese pasado por la cabeza la audacia o la osadía de convocarlos. El pueblo argentino quiere estar en la casa. El pueblo argentino está esperando ser convocado. El pueblo argentino sabe que este gobierno hoy no tiene respuesta sino para un selecto grupo de representantes de corporaciones financieras, agrarias y energéticas que son los únicos que en esta Argentina están ganando a costa del padecimiento el resto. Hoy si hay algo que nos castiga en los barrios pobres es el hambre, es la falta de alimento. Por este camino la Argentina no tiene salida. No existe ninguna posibilidad de que los 44 millones de argentinos que viven en esta tierra tengan la posibilidad de trabajar, tener salario digno y tener jubilación en un país que no genera riqueza, en un país que tiene la economía paralizada, en un país que no produce, en un país que importa más que lo que exporta, en un país donde todos los días hay más despidos, donde todos los días se cierran empresas y en el que últimamente lo único que se produce para tratar de contener esa incertidumbre, esa angustia, esa bronca, esa frustración, es el circo de persecuciones que van mostrando como si todo lo que pasó en la Argentina durante la época de Néstor y Cristina Kinder hubiese sido simplemente una puesta en escena para ocultar el robo y la salida de plata que salía de los bolsillos de algunos grupos empresarios. Se quiere instalar esa imagen, se quiere instalar que haberle dicho que no al arca en el 2005 era parte de la tapadera, haber recuperado la jubilación para el sector privado era parte de la coartada, haber puesto en funcionamiento el Consejo el salario mínimo vital y móvil que estuvo congelado en 200 pesos durante todo el gobierno del PENEMANCO y durante todo el gobierno de la Alianza también era simplemente para disimular, recuperar la economía argentina, pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional, aprobar la Ley de Financiamiento Educativo, duplicar la inversión educativa, la deuda al Fondo Monetario Internacional, la de Néstor Kirchner, dicen todo eso, pero hasta ahora nadie pudo demostrar que exista una sola cuenta, se cansaron de denunciarla, las cuentas de Máximo Kirchner, las de Cristina, las de Néstor Kirchner, no apareció ninguna cuenta, nunca por ningún lado. Ellos creen que las conquistas del movimiento obrero en la Argentina, llámense leyes sociales o laborales, llámense convenios colectivos, derecho a la sindicalización, vacaciones paga, jubilación estatal paga, llámense también comisiones internas, cuerpos de delegados, derecho a la retención de la cota sindical, leyes laborales, justicia laboral, jueces del fuero laboral, garantismo sindical, todo ese cuerpo que no se generó casualmente ni cayó del cielo como un regalo, que se empezó a construir en el año 1943. El pueblo argentino puede demostrar el pueblo argentino, puede construir liderazgo, y hay que defender la libertad y la democracia para que el constituyente del Estado, nadie lo pueda perseguir, nadie lo pueda proscribir. A pelear con la democracia en la Argentina, a pelear con el derecho a la clase trabajadora, a pelear por un pueblo feliz que tenemos que ser capaces de conseguir. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!